Estás obsesionado con tomar agua. Tomar bastante agua es un consejo que escuchamos a diario a médicos y amigos, pero como todo, el límite y la cordura necesitan imponerse, porque si bien es cierto que ingerir poca es malo, beberla es exceso también. Son muchos los beneficios de beber agua, fundamentalmente porque es indispensable ya no sólo para el buen funcionamiento del organismo y para nuestra salud, sino porque simple y llamante es vital para nuestra propia vida. Entre otros aspectos, ayuda a eliminar toxinas y desechos corporales, estimula el correcto funcionamiento metabólico, evita el estreñimiento crónico, eleva las defensas naturales, lubrica las articulaciones mejorando la resistencia de ligamentos y músculos, hidrata y mantiene la elasticidad de la piel, ayuda a regular el apetito y previene infecciones. De ahí que tengamos siempre presente cuánta agua beber al día, es decir, la cantidad de agua que deberíamos tomar cada día, pero sin excedernos. No obstante, lo más común es o bien quedarnos cortos y beber agua cuando en realidad ya tenemos sed, es decir, ya nuestro cuerpo se encuentra deshidratado, o bien hacerlo en exceso. Puede causar insomnio, beber grandes cantidades de agua, sobre todo al final del día, puede interrumpir el sueño. Mientras dormimos, nuestro cerebro libera la hormona antidiurética, para frenar la función renal y dejamos de sentir la necesidad de orinar durante la noche. Explica Witteley, si tomamos dos o tres vasos de agua por la noche el exceso de líquido en el organismo puede hacer que se anule el efecto de la, la vejiga se llene y tengamos que levantarnos de madrugada. Para los que tienen un sueño difícil, estas escapaditas al baño derivan, en muchas ocasiones, en innumerables vueltas en la cama para tratar de reconciliar el sueño. Sudoración extrema El profesor Witteley, también experto en la hiperfidrosis o sudoración excesiva, está convencido de que el exceso de hidratación está ligado a muchos de los problemas de sudoración extrema de sus pacientes, cuyos casos más graves necesitan de cirugía para extirpar las glándulas sudoríparas. Tras años de estudio de esta enfermedad, el profesor encontró que la mayor parte de los pacientes de hiperfidrosis bebían mucha agua para compensar la pérdida de agua a causa de la sudoración. La sorpresa llegó cuando se dio cuenta de que sus hábitos de consumo podrían estar empeorando su problema. Si se bebe más agua de la que se necesita, la sudoración es una de las formas con las que el cuerpo trata de deshacerse de este exceso, a menudo mis pacientes descubren que sudan menos y beben menos agua. Explica el especialista. Envenenamiento por agua, Francis menciona el caso de Jacqueline Enson, una mujer de 40 años que murió de intoxicación de agua tras seguir a rajatabla un programa de pérdida de peso que le aconsejaba beber 4 litros de agua al día en un espacio de 2 horas. Y no es el único caso que se ha dado de sobredosis de agua. Todo debe tener una medida nada con exceso.